Al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre tu casita Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quemo, fue maravilloso lo que derrubé Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quemo, fue maravilloso lo que derrubé Pero no me quemo, fue maravilloso lo que derrubé Pero no me quemo, fue maravilloso lo que derrubé Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Gracias.